Quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos, dos seres que jamás hemos querido Los dos hacían un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender, que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame, que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito Que cada año le va a pegar un por tentación, hoy ya no somos distintos Que traviesos sos y que bien se siente I'm a bad boy We've been crowned, K.O.B. Desnúdate al paso mi reina y solo amame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender, que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame, que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Hoy escuchamos y sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito Que cometemos un delito Que cada año le va a pegar un por tentación, tú y yo no somos distintos Él te da su amor, tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser DJ Ricardo Vargas Es tan sincero, contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Tú serás la Cinderella, el tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en las novelas soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te fallé a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquisté Que anote mis troquitos en papel No bastan los modales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel Dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón ya me ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cúpido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón ya me ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes, sir Me gusta mi bachata amiguita Quiero fechas en mi calendario Mis citas en mi horario si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores no quiero ver flores No quiero ver flores si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos evitando momentos de desilusión Me llorando y me llorando y viste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Que no se tapan los defectos con pretextos En cambio siento rencor Ay, baby, diré que lo odio y lo detesto Por tener lo que fue mí Que el culpa me sirvió Que hoy lo consiente Y con la verdad Y perdí de la pantalla por tu amor Recalcale que no duermo de noche No llorando que en el sexo Te demora con pasión Me falta valentía Para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Creer que yo era el único Que tú amarías, qué estúpido Fulano con el premio Y yo seré el dolor The kids Lo vi llegar Y no pensé que importaría Que te empezaba a conquistar Convirtiéndote en miedo Que me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, baby, diré que lo odio y lo detesto Por tener lo que fue mí Que el culpa me sirvió Que hoy lo consiente Y con la verdad Tantos perdí de la batalla Por tu amor Recalcale que no Mierda de noche Mierda de noche Que mi silencio Me demora con pasión Me falta madres Para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control No creeré que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fue largo con el premio Que yo el perdedor ¿Será este sueño que te he perdido? Que en verdad Que en verdad ya no te tengo Cuánto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo ¿Será posible un día decirte que a tu fin ya no te amo? Yo duro mucho mi amor Es como el pez de bar Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer También se me da Y olvidar Es todo lo que siento Porque eres tu niña querida La mujer A quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste? Invento el amor Debió dar instrucciones Para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas La magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como un buen De la jugada Tú saliste Pero ahora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a querer Hiciste un año Fuiste mi profesor En el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer También enseñarme a olvidar También enseñarme a olvidar esto que siento Y que eres tu niña querida La mujer A quien yo amo Y a quien quiero Sabes Te amo tanto Que me da miedo Que me da miedo Que me da miedo Que me da miedo Recuerda por un beso Recuerda por un beso Mi corazoncito Tu obsesión Cuando volverás a esta hermanita Pregunto Enseñame a olvidar Enseñame a olvidar Si todavía me amas Seré tu angelito Aunque la boda sea mañana Yes, sir Por un segundo Que ahogo en los mares De la realidad Por un segundo Hasta mi derrota Te perdí De verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Siento el frío Ni tu alma Ni tu cuerpo Son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido The Kings Yes, sir Quizás este no sea el momento Para humillarme Pero en mi subconsciente Estoy consciente Que es muy tarde Y pongo en pausa Los deseos Y la ilusión Porque tienes Un nuevo dueño Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente Y derrante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo le rey que tanto amabas Que el ejemplo es ficción Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo Mi amor En los mares De la realidad Por un segundo Haciendo mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Siento el frío Ni tu alma Ni tu cuerpo Son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No 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 Oye que feeling mami Aventura Así que tal Recuerda por un beso Mi corazoncito Tu obsesión Cuando volverás A hacer manita Pregunto Enséñame a olvidar Si todavía me amas Seré tu angelito Aunque la moda sea mal cara Estás escuchando a DJ Ricardo Vargas Explícame por qué razón No me miras la cara ¿Y será que no quieres Que note que sigues enamorada? Tus ojos Demuestran pasión Y falsos sentimientos Por el hecho De tu rechazarme Mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar Ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre Que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor Ya yo te estaba amando Amando Y el amor de Romeo y Julieta Llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero Y confieso No te miento Te extraño Y a pesar que transcurre Tanto tiempo Aún guardo tu retrato ¿Y a dónde irá este amor? Solita la ilusión Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé Pero tu orgullo Y tu actitud Me impide recuperarte Me hagas sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me extrañarás mañana Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Tú pido dos flechadas Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad Sexo y amor Y cualquier parte del mundo Por un beso de su voz Ya voy al cielo Y hablo con Dios Alcanzo las estrellas De emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No te canso de besar Su lengua es mi debilidad Ya sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Tú pido dos flechadas Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad Sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la reunión Por un beso de su voz Ya voy al cielo Y hablo con Dios Alcanzo las estrellas De emoción Qué lindo es el amor Escucha las palabras De Romeo Te camelo Te camelo En memoria La manzanita Aventura 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 Y solo por un beso Mi corazoncito Está de luto Por tu amor Aprende dos veritas Y te escribí una canción Es un poco necio Y se llena de complejos Pero sé que tu dueño Mira que imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco Y no se lo comenté al pueblo No le digas a nadie Y que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Qué corazoncito es mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Que el corazoncito es mío, mío Mío, mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventuras De aventuras Give us our crap K.O.B Get used to it Mira No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Y que tu vida es mi vida Y me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Y así es Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón Vestido de negro Te espera Dormimos Tan solitos Básame suelo Tus deseos Intenté yo con placer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada Un añuelito me encontré Me vio muy triste Supo que perdí la fe En mi sueño En mi sueño No vi un rostro Solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor Y al escuchar Ansiosamente Empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave Para que me puedas amar? Primero me dijo Que es un pecado Pensar solo en ti Segundo Que no puedo Ni debo Que quiero la vida Por ti Y el tercero Que en mi destino El amor Corre peligro Me advierte de ti Y cuarto Que un esclavo El amor Y su vida En el corazón Que aquel que ama Pero no demuestra Tu cariño Se prepara Para un desliz El amor Es lo más raro Que ha podido existir Quien de ti se enamoró Lo más probable Ni le pones atención Y a otra persona Le das una flor Una poesía Entregas tu corazón Si ocurre una desilusión Y el de esa esencia Y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito Tan divino Que me ha venido A concienciar Cordero It's only a dream Romeo Wake up We nasty 13 de diciembre del año 80 a las 3.24 Era su niño blanco con ojos azules, cabello y castañón La madre con mucho orgullo después de tanto tiempo al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente, mi enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues el padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre encranchó El niño a poches veces se parece a su padre y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan y me vuelve a no alcanzar y quería grudar Solo le importa entender que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza a pagar Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre Por él, por él, por él, nada más Y van pasando los años y el niño lindo de mami vive como un rey Nada se le negó Si en todo se consintió Ha creído y presumido El joven se ha vuelto y se cree el mejor Por el sudor de su madre tiene calor de laña y viste de hermano y no más Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado Con gran militar No te olvides que no tienes padre Y la novia que elijas te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga Fueron las palabras de aquella mamá Esta es la historia de una madre insaciable Que criando a su hijo cometió un error No dio consejos y dio sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito Ese fruto en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores Y esa pobre mujer no tuvo otra opción Un momento padre no permita esto Es absurdo, es un error Ponga pausa a esta hora Ya le explico mi motivo y quién soy yo Y que me escuche ese estúpido En el altar y al público Voy a contar la historia de un gran amor Hace un año que rompimos Como loco nos quisimos Los dos compartimos un corazón Mas hoy se casa por intentar ahorrarme No pide por favor No voy, renuncio a su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo luchó por amor Y un soldado es un héroe Aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia Si así no es junto con ella Mi gente habla como yo Cosita linda Ay Dios, si te casas Te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia la más me Dime que esta ceremonia Es una pesadilla Mi amor, por Dios, recapacita Recordemos nuestras vidas Cuando niño, aquel domingo No dimos el primer besito Y sin un pacto de palabra Y yo te amo, tú me amas Y aquí viene el fin del mundo Ni la muerte nos separa Y esas madrugadas que escalé por tu ventana Tu perito me ladraba Y tu padre levantaba No contaban con mi astucia Nunca, nunca me agarraba Madre buscando ruido Y yo debajo de tu cama Para olvidar ese colegio Donde estudié tu cuerpo En el baño, piso cuatro Todos los días, dos y cuarto No es lo mismo hacer el sexo Que te hagan el amor Como hada fue testigo De las noches de pasión Tú perdías el control Y hasta te excito con mi voz Tus días amargos Tú seré medias como una llamada Mi amor, no te abandoné Mi viaje fue muy necesario Y la carta que te enviando La recibiste, mira el daño Mi amor, pero tú eres loca Oye, primo amigo Gracias por escuchar Todos los problemas Que al fin yo he creado Por estar de machista Mi mujer me ha dejado Y ahogado en el licor Sin sentido Como un loco Por el romo Y las dudas Que me envuelven Poco a poco Y mi familia Destrozado Siempre cuando bebo Me creo super mal Y quiero que en mi casa Todo se haga a mi manera Yo llegué bien borracho Una noche cualquiera Y delante de mis hijos Agarré a mi mujer Contra el piso la tiré Y con temor me gritaba Que ella no le pegara Y ahí mi mano levanté Pero no No me quiero ni recordar De aquella noche Cuando me atreví a pecar Y a mis niños El ejemplo Que le estaba Cuán cobarde Y sin clemencia Yo a su madre maltrataba Me arrepiento Y perdón Le pido a Dios Soy causante De los actos Y de mi error Tú quedes solo Y como borro Esas palabras Papi oye ¿Por qué le pegas? Si ella a ti No te ha hecho nada Another night Another problem ¿Cómo vas a permitir Que ese whisky Por tus venas Te afecte así? Just don't deny Que el dilema Es la botella The kids are crying Dime ¿Qué dirás de ti? Your wife loves you No te pone una querella Y en tus manos Una noche Va a morir Primo mío Me avergüenzo Me rindo con agua Por mi condena It's your favorite group Baby The kids Yes sir You're my kid Funk 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 Es las cinco de la mañana Y hoy no he dormido nada Pensando en tu belleza Lo que voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Yo conocí tu novio Pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso no hay motivos Para yo respetar No, no es amor Lo que tú sientes Será una obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en inglesos Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como un loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas La ilusión De corazón Mi amor por Dios No me enganches Quédate que me vas Y se cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que mi obsesión No pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Por acreme chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado Let me find No es amor No es amor Es una obsesión No es amor 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 Es una obsesión DJ Ricardo Vargas No es amor ¡Gracias!